Este es un apilador, elevador y rotador de tambores. Capacidad de carga 350 kilos, altura de elevación 2 metros 50. Elevación y desplazamiento manual. Devemos el espacio a las mu perduas, y están abuelos, y desplazados y desplazados. Hemos esta espalda deatholos. El giro del reductor permite el giro del tambor en 360 grados. El giro del tambor en 360 grados. El giro del tambor en 360 grados.